SER PODCAST La Ventana Con Carlas Francino Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar que final tiene Que dice lo que piensa para bien Me parece uno de los mejores actores del mundo O para más Me olía que era una majadería pero confirmado Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Hola Carlos, buenas tardes Bienvenido, ¿cómo estás? Qué ilusión reencontrarnos Yo para mí también Esta es la semana de los reencuentros, qué bien Y te veo muy guapo, eres guapo pero estás particularmente Yo te veo muy bien a ti también Te has sentado bien el verano Con la diferencia de que tú tienes color Y yo soy como el conde de Aracu Ya desapareció ¿Pero tú no tomas el sol en verano? ¿Qué dices? ¿No vas a la playa? No, no hace ¿No vas a la playa? No, hace mogollón de años que no voy a la playa ¿Pero por el sol que te molesta? ¿Porque hay mucha gente? ¿O no te gusta bañarte en el mar? Muy maniático Me pasé toda mi infancia y mi adolescencia en el mar Por eso Y luego cuando he ido a la playa Era por la compañía Las compañías que tenía que les gustaba ir a la playa Pero no es un sitio que a mí me gusta pasear por la noche En la playa En la playa, sí Por la playa Pero lo de tomar el sol, no Ya no te pregunto por jugar a palas, no No, por supuesto Pero vamos, yo como Drácula Así es Qué bien Verano de cine, Carlos Hemos estado comentando hace un rato Bueno, los grandes títulos de este verano Grandes, digo, por taquilla Sí Pues han sido Barbie, Oppenheimer, Megalodondos y Campeonex Que no la he visto todavía Es la única que no ha visto Yo sí ¿Y qué tal? Bueno, a mí la primera me sorprendió A mí también, me ha gustado mucho Muy gratamente Con la segunda tengo un problema Y es que Gran parte de ella está dedicada a los videojuegos Sí O sea, y de esas cosas yo no entiendo No he jugado en mi vida Yo tampoco Y entonces ¿A tú tampoco? Yo tampoco Pues debemos de ser los únicos No, no, no No lo acredito No me ha llamado nunca Y no, la primera fue una sorpresa, ¿no? Con ese reparto que además resultaba muy entrañable Y aquí, pues ya no me sorprende Ha pegado un pelotazo en taquilla esta película Impresionante También, ¿no? Esta, impresionante Sí Pues me alegro Tiene un mundo muy particular Feser, ¿no? Muy de tebeos Pero él se lo cree Y vive ese mundo Y lo interpreta muy bien Independientemente del argumento de sus películas Es algo Entonces me alegro Me alegro que le vaya muy bien con los campeones Pero vamos A mí esta no me apasiona especialmente Las otras las has visto también Ya comentamos alguna Antes de marcarnos de vacaciones Sí, hablamos de Bueno Barbie no la habías visto aún Sí, sí El que no la habías visto eras tú Sí, no, pues yo ya la he visto Bueno, no, bueno Es un anuncio de dos horas Ya ¿No? Sí Es un anuncio de dos horas Pero fuiste por tus niños Por mi niña, fundamentalmente Y disfrutaría a la niña Pero fuimos los tres, sí, sí No Ah, no le gustó No tiene 11 años Y no, no, no le gustó Pues debe ser la única No, no creo que hay división de opiniones Entusiasma Lo que hay es mucho ruido Alrededor de la película Del marketing Mucho ruido Del color rosa Y mucha pasta Mucha pasta Por eso digo que A mí me pareció un anuncio de dos horas Y intenté buscarle el intríngulis De, bueno, ese mensaje tal De empoderamiento femenino y tal Es una parodia, claro que es una parodia En fin, faltaría más Ya se ve Pero no, no, no entré No, no, no entré No, pues te pasó lo que a mí A mí me gustó que ya hablamos de Oppenheimer A mí también La vi el otro día con los niños también Sí, sí ¿Y a ellos la entendieron? Bueno, sí Le entendieron lo básico Bueno Y no le resultó pesada No, la vieron enterita Ah, bueno Sí, sí Muy bien Sí, sí, me gustó mucho Oppenheimer Sí, pues ¿Yo qué he visto este En el mes de agosto? Megalodón ¿Habrás visto, no? No, no, esa me la he perdido Yo la he visto Yo también la he visto Megalodón 2 ¿Eso qué es de dibujos, no? No Que va, que va Ah, pensé que no Megalodón es un animal prehistórico En fin, que ya sorprendentemente reaparece Y esta ya es la segunda edición del Megalodón Y es un rato muy entretenido Pues de aventuras De un bicharraco que se come Lo que se le pone por delante Y va, está bien Pasas un rato entretenido He visto un documental magnífico Que se titula Mi nombre es Alfred Hitchcock Y no sé si sigue Si sigue en la cartelera Vamos a ver Un actor Interpreta a Hitchcock Con su voz exclusivamente El vértigo te persigue Sí Y Hitchcock Habla Nos cuenta Su relación con el cine Y la relación El juego que establece Con los espectadores Pero desde su primera película Que todo es un juego Un juego en el que Se permite hablar Pues de De las cosas que más Le apasionan Y le turban O sea La intriga El miedo El deseo La soledad Te quiero decir El director conoce Tan extraordinariamente El universo de Hitchcock Y todo lo que dice Se supone Se supone que El propio Hitchcock Yo creo Que si estuviera vivo Estaría muy de acuerdo Con la interpretación Que hacen De su cabeza De su sentido De las imágenes Y de la narración Tal vez Sea muy para Finéfilos Ya Bueno Está bien El día que la vi Estábamos muy poquita gente En el cine Pero yo la La disfruté un montón Porque Para mí Este es Yo creo Uno de los Tres directores Más geniales Que han Que han existido Y nadie Con Con su Su capacidad Visual No hay un director Que iguale A Hitchcock O sea Que ahí Me lo pasé Muy bien El director además Marco Zins Es un tipo especializado En documentales Sobre cine Creo Está muy especializado En eso Es muy bueno Y fíjate El actor Que hace De Hitchcock La voz Es Igualita Que la Que la de Hitchcock Y el El tono La forma De contar Las cosas Y A mí Te quiero Aprendí Nuevas cosas O constate Lo que había En el cine De Hitchcock Y que igual No Nadie lo había analizado Con tanta Con tanta Profundidad Qué bien Lo del género documental Merece un comentario Aparte Sí Además ahora En las plataformas En las plataformas Hay documentales Hay muchísimos Dónde elegir Excelentes Así Sí Hace poco vi uno Sobre La biblioteca De Humberto Eco Y es ¿Dónde está? ¿Te acuerdas dónde está? Está en Filmin En Filmin Sí Pues si puedes Dale un vistazo Y cómo era Humberto Eco O sea que Que añoranza De que haya desaparecido Un tío Con una mente Tan Tan lúcida Una cultura Tan prodigiosa Y sobre todo Un sentido del humor Y de la desmitificación El hombre Que lo sabía todo Que era el más culto Y su forma De contar las cosas Y me gustaría saber Lo que pensaría Eco De muchas cosas Y muchos dogmas Del mundo actual Sospecho que Que nos podríamos reír Con sus opiniones Sobre lo establecido Y sobre lo que está de moda Y esas cosas Pues fíjate John En un plano Absolutamente diferente Ya que hablamos De documentales He visto este verano Creo recordar Que era en Netflix Pero no podría asegurarlo Creo que era en Netflix Un documental Que se titula Algo así como La apnea más profunda La apnea Sabes que es la inmersión El sueño Ah no pensé Que era el sueño Sí Bueno también La apnea es Te sumerges a pulmón Aguantando el aire Aguantando la respiración Cuenta la historia De una italiana Campeona del mundo Que ha batido el récord Un montón de veces Bueno baja A más de 100 metros A pulmón Y cuenta su historia La suya Y la del submarinista El buceador de seguridad Con el que estuvo Muchos años Y es una historia De retos personales De lealtad De amistad Es un mundo muy Muy concreto No diré que muy cerrado Pero Entras o no entras Porque eso es decir Voy a bajar 70 metros Y luego 80 Y luego 90 Que te puedes morir Que cada vez Hay más riesgo Pero el padre Lo entiende La madre lo apoya Al otro de seguridad También Es un tío que va Por todo el mundo De aventuras Y en un momento dado Ocurrió algo Que la palma Bueno ocurrió algo No ocurrió algo Yo ahí lo dejo Pero es un documental Y a ti no tiene nada que ver Con lo de Humberto Eco Pero que me ha conmocionado Muchísimo Está muy bien hecho además Todas las imágenes submarinas Son Voy a verlo Lo creo que se titula La apnea más profunda Claro Estar tumbado en el sofá De tu casa Y saber que a ti No te va a ocurrir Que no Que no hay ningún peligro Cómo se disfruta De la La tensión Que pasan otros En películas En documentales Pero sobre todo Desde la seguridad Eso era lo grandioso De Hitchcock Que las historias Que estaba contando Podían ser aterradoras Pero sabías Que estabas En una sala de cine O en tu casa Y que Se apagaría Se encendería la luz Y tu vida No se habría alterado Si tu espíritu Y tu cabeza Y tus sensaciones Claro, claro Pero Es que es muy bonito El cine Cuando es bonito Así Es precioso El país semanal Del próximo domingo Es un país semanal Yo creo Directamente de cine O casi monográficamente De cine Porque Está Isabel Cochet Nani Moretti Hay un montón de gente Pero la portada Y el reportaje general Es Fernando Truva Que se confiesa Ahí en un titular Entrocomillado Como un talibán del cine Lo es Y está muy bien Porque ahora tiene dos pelis Que van a estrenar Y tal Sí Yo ya he visto una Pero ya hablaremos Cuando se estrene Y Está muy bien Lo de ser Un talibán Del cine ¿No? Lo de ser talibán Siempre implica Mucho riesgo Porque es Creer en el dogma Y esas cosas Pero Yo me definiría También como Como un talibán Del cine Pero se le ha ocurrido A Fernando Bueno Pues ya está Pues le aplaudimos Y ya está La inspiración más profunda Se llama exactamente El documental Del que te he hablado La inspiración más profunda Oye Y hablando de estrenos Llegué a mi hermano pequeño Con doce años Que decir El tío lo ha mamado Desde chico Normal que rapea así A mí me costaba Entrar en el ritmo Tenía las mismas peleas Con él Que las que tenía Con el fascismo Cuando alguien pintaba Unas básticas En el lavabo Me saltaba la clase práctica Y las tachaba Con David Bravo Esto que escuchamos Forma parte de la banda sonora De verano en rojo Que se estrena este viernes Es una película Basada en la novela Del mismo título De Berna González Harbour Que tiene el tema El escándalo El drama La lacra De los abusos sexuales A menores En el escenario de la iglesia Como asunto así De trasfondo Cuenta una historia Que discurre en el verano Del 2010 Cuando España ganó El mundial de fútbol En Sudáfrica La comisaria María Ruiz Se enfrenta A un crimen Es el asesinato De un joven Del que se desconoce Su identidad Empiezan a rascar A rascar Investigan Le ayuda además Un veterano periodista Que es José Coronado Y enseguida Todo eso les lleva Pues eso A una orden religiosa No lleva cartera Ni documentación Es triangulamiento ¿No? Es pronto para saberlo Parece que lleva Hundido varios días ¿Hemos encontrado Este teléfono móvil? Que lo revisan Los de tecnológica Cuanto antes Dime Luna Que raso muerto Bien frasquito ¿No? ¿Qué más habéis encontrado? Buenas noches Javier Luna Soy periodista Un chico de 16 años De Pamplona El jueves salió de su casa Y no ha regresado todavía José Coronado Y Marta Nieto En los papeles protagonistas Dirigida por Belén Macías ¿Qué te ha parecido esta peli? Carlos Me ha parecido Sol 20 Una película Bien contada Tiene buena pinta Sí Y que toca abordar Un tema Terrorífico ¿No? Que es la Pues todas las tropelías Que cometieron esos buitres En sotanados ¿No? Y llenos de De poder O sea Sobre La gente más Inocente Y más desvalida Los niños ¿No? Yo pasé por Estuve en un internao De curas Así desde Muy pequeñito Y afortunadamente No A mí no me Debían de desear Físicamente Con lo cual me libré Me cayeron hostias Y castigos De todos los colores Pero Yo no tuve Esa experiencia horrible De Del acoso Y la Y la La violación ¿No? Compañero Estudio ¿Sí? Eh Nunca quedaba claro Era Pero sí O sea Te quiero decir En la atmósfera Había Habría queridos Que Que le notabas El El trauma En En la actitud En la cara Y vete a saber Que demonios Ocurría Cuando se apagaban Todas Las luces ¿No? Yo es solo Ya te digo No Es un tema Que Que han tardado Un tiempo Imperdonable En abordarlo Lo de La pederastia ¿No? Y Lo han hecho Arrastrando los pies Totalmente ¿No? Es que claro Y Y La actitud De la iglesia Ha sido Disimular Casos Confirmados De violadores Que les cambiaban De parroquia O de colegio O de país ¿No? Y Te quiero decir Que el tema Da Da para muchísimo En el cine Se ha contado En un par de películas Muy tenebrosas Una chilena Que se llama El Club De Larraín Muy tenebrosa ¿Te acuerdas? Perfectamente Que a los pájaros estos Los han recluido En la costa En la costa Aislados ¿No? Y hay una Norteamericana Magnífica Que fue una investigación Que hizo el periódico El Boston Globe Que se llama Spotlight Que Pero debieron De actuar Así En todos Los países ¿No? Déjame anunciar Ya que ha salido El tema La conversación Dentro de un ratito Vamos a abrir El Club de la Escucha Que es esta selección De podcast Que hacemos Todas las semanas En la ventana Y hoy va a estar Con nosotros Íñigo Domínguez Del país Porque el país Tiene un podcast Titulado El silencio roto Bueno Que recopila Todos los datos De la investigación Esta tan grande Que ha hecho el país Que ha revelado Que reveló En su momento Que este efectivamente Es un problema sistémico Y hay testimonios Y hay grabaciones De conversaciones Con un obispo Cuando intentas Cackearse de todo Bueno Lo dejo ahí Porque dentro de un rato Lo contaremos con detalle Pero conecta exactamente Con esto que estás diciendo La película Es de acción Y está Está bien dirigida Y están Están bien Los actores Está Marta Nieto Que es Que es una actriz Me gusta mucho Nada pasada Nada exhibicionista Muy sobria Y Incluso Es como una Una mujer hermosa Que no No realza Esa belleza Aparece casi como Desmaquillada Muy natural Está coronado En un personaje Que me pregunto Que está siempre borracho Y siempre va con una botella Al lado Y digo Joder Que periodismo Tan audaz Debía de hacer este hombre Si estás colocado Todo el día El personaje Y un actor Que a mí me gusta siempre En todas las películas Que le veo Que se llama Luis Callejo Luis Callejo Y que es Es muy bueno Entonces Repito La película Me pareció Que bien Si me pasé Un rato No te voy a decir Agradable O bueno Si agradable El tema El tema es muy heavy Pues muchas ganas de verlo Pero está Está bien Esta mañana Ha estado Esta mañana Ha estado coronado En Hoy por Hoy Ha estado con Anjos Barcelona Ha estado hablando No solo de esta película Sino de su trayectoria Es una sección Que hacen de conversaciones Porque sí Y ha hablado de muchas cosas Le ha preguntado Si se siente cómodo Haciendo papeles de malo Que ha hecho muchos Y muy buenos Sí Sí Son muy agradecidos Los malos Te permiten salirte más Todavía de tu vida A un actor Le gusta normalmente Acometer personajes Que no tengan nada Que ver contigo Y entonces Lo bonito de mi oficio Es que puedes Realmente entender Y vivir Otras vidas Que además Te enriquecen a ti Personalmente Pero con justificación Con licencia Para matar Porque estás jugando Estás mintiendo Pero lo sientes Y lo disfrutas Actuar En inglés se dice To play O en francés Se dice jue Es jugar Y eso es lo que hacíamos Cuando éramos niños Y yo con sesenta y pico años Sigo jugando Y me pagan por ello O sea Que más quiero Qué reflexión más sola No y es cierto Lo de los malvados Los borda Y hay concretamente Un director Que le ha ofrecido Los mejores papeles Que es Enrique Urbiz Sí, sí, sí La caja 507 Sí Y el Una película Que a mí me encanta Que es La vida mancha Y tal Que no era un thriller Sí, sí, sí O La última que hizo Con Urbiz Porque también ha rodado series El Joder Mi memoria El La del policía Sí, sí, sí Los atentados Sí, sí, sí Y los atentados A ver si nos ayuda Manu Con el título de la peli Manu Ayúdanos con el título De la película La de Coronado La del atentado La de Estas cosas No me pasaban a mí Bueno, nos pasan a todos Mi memoria era prodigiosa Sigue siendo prodigiosa Pero bueno La pobre bajo Bajo mínimos Pues ahí Está magnífico Y puede ser un Un malo Muy duro Y muy Muy creíble Luego a mí Hay otro tipo De personajes Que eso sí Lo rueda Ahora lo rueda Todo Coronado Sí, sí, sí Además lo ha dicho Esta mañana Tengo la enorme fortuna Teniendo la gran suerte Que me sigan llamando No, no, no Lo hace todo Pero concretamente Yo creo que pasará A la historia De la interpretación Por su trabajo Su trabajo con Urbiz Y los guiones Que le ha ofrecido Oye Déjame que pasemos Un momentito Por Venecia Que faltan solo Tres días Para la clausura Del festival Es al que ibas Todos los años Joder Me tiré Más de 30 años Bueno Este año La noticia Uno de los elementos Importantes Es la ausencia De grandes estrellas Por la huelga De guionistas Y de actores También de Hollywood Pero bueno En Venecia Están pasando cosas Y allí se encuentra Pepa Blanes Pepa, buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? Pues muy bien Pues ya ves Pendientes de lo que nos cuentes tú Que por cierto Antes de que digas La primera palabra Vamos a escuchar esta canción La canción que Canté Elvis Presley Poco después De haberse separado De Priscila Y la historia De esa separación Es una de las grandes noticias De Venecia Este año ¿No? Sí Ha sido una película Que ha gustado Bueno Ha dividido Como siempre pasa Que es lo bueno De los festivales También Es Priscila Que es la nueva película De Sofía Coppola Que ganó aquí El León de Oro Por Somewhere Y que viene pues Un poco a repetir A ver si puede repetir Esta hazaña Con una película Que se basa En las memorias De Priscila Presley La pareja La primera mujer Y única mujer De Elvis Presley Estuvo aquí In person O sea En la rueda de prensa Se sentó como En un segundo plano Y claro Al final Se dio por aludida Cogió el micrófono Y habló Y la verdad Es que es una película Que bueno Ha gustado Porque es como un cuento Un cuento De una La historia De una chica adolescente Menor de edad Que de repente Pues el chico El héroe ¿No? Podía ser Elvis Presley Pero podía ser Paul Newman ¿No? Ese señor Que está en las carpetas De toda adolescente De momento Se fija en ella Y ella pues se va Donde le diga ¿No? Es menor de edad Como decimos Y entonces bueno Es curioso Porque no tuvieron relaciones Hasta que ya no cumplió Los 18 años de edad Pero claro Es una relación Pues muy desigual Porque él era mucho mayor Que ella Él era una diva Una estrella ¿No? Y ella no Y entonces es la Digamos La huida de ella De esa casa De ese Graceland Le preguntaban En la rueda de prensa Cuál era el momento Que más le había emocionado Y ella decía The end El final Que es cuando ella Efectivamente Se va de la casa de Elvis ¿No? O sea que fue Realmente como una peli Bastante dura Contada como un cuento triste Me acabo de acordar De la peli No habrá paz para los malvados ¿Verdad? Que os estaba escuchando Y digo Me acabo de acordar Oye ¿De la jornada de hoy Algo importante? Pues de la jornada de hoy Hay tres películas Que más o menos Versan sobre lo mismo Estaba Duvernay Con Origin Que es una película Sobre el racismo estructural En Estados Unidos Hemos visto también Green Border De Agneska Holland Que habla un poco De cómo Bielorrusia Y Polonia Se pasan a los inmigrantes De un lado a otro Con toda la violencia En la frontera Pero sobre todo La que ha gustado mucho Es Yo Capitano De Mateo Garrón El director de Gomorra Que vuelve digamos A contar una historia Basada en la realidad Y cuenta la historia De un chico Que ahora tiene 40 años Pero a los 16 Pues se fue de Mali Con su primo Para buscar un país mejor En Europa Entonces es como Un viaje de aventuras Muy duro Pero sin recrearse En la violencia Pues por todo África Hasta cruzar el Mediterráneo No sé si nos da tiempo A escuchar al señor Garrón Pues escuchémosle El film Mette luce Como dice Prima De la injusticia Y raconta Y raconta Questa odisea De questi personajes Decía que al final Es una película Que cuenta la odisea De un personaje Como hacía la odisea De Homero De Ulises Y entonces Lo que decía Es que es la injusticia De jóvenes Que quieren ir a un país mejor Y tienen que pasar Por esas atrocidades Para conseguirlo No ha querido hablar De política Ni de melón Ni de nada Pero ya digo Que es una película Que ha recibido Muchísimos aplausos O sea que apuntarla Como posible ganadora Faltan todavía tres días Pero así un poco Resumen Balance Crónica De la mostra Para ti Este año ¿Qué? Bueno pues Ha sido muy curioso Que los directores Que las mesas De las ruedas de prensa Las copen Los directores de fotografía Jefes de vestuario O sea no hay casi estrellas Las pocas que vienen Es porque han estado En producciones independientes Y hablan solo de la huelga O sea esto es como Bastante novedoso En este festival Que se ha preciado Un poco por tener Alfombras rojas Hemos visto Ferrari Que ha tenido Sí no Ha sido una película Curiosa Con una Penélope Cruz Extraordinaria De mamma italiana Hemos visto la nueva película De Giorgos Lantimos Muy divertida Y hemos visto pues La comedia de Polanski Y la última película De Woody Allen Y he de decir Que Woody Allen Jo me ha sorprendido Está muy muy mayor Le he visto bastante mayor Pero ha sido una Es una película Muy deliciosa ¿Cómo la tiene Pepa? Estupendamente Carlos O sea era impresionante Era impresionante Pues eso es lo formidable Es que es curioso Porque todos decíamos Oh que mayor está Y de repente empezaba A contar anécdotas A hablar A hacer Bueno a hablar de la suerte Porque es de lo que va A la última película Del amor De la muerte Y estaba pues En plena forma Es mayor y grande Es mayor y grande Las dos cosas Pepa un beso muy grande Un beso Hasta luego Carlos no te vayas Que seguimos Venga La Ventana Con Carlos Broncino It was way past midnight And she still couldn't fall asleep This night the dream was leaving She tried so hard to keep And with the new days Don't end She felt it drifting away Not only for a cruise A ver estamos en la ventana Estamos aún en tiempo De la ventana del cine Porque ya sabéis Los oyentes Que Carlos Bollero Todas las semanas Se trae en el bolsillo Una canción Una música Para cerrar Hoy ha elegido esto Yo le he pedido Que se quede después Porque vamos a abrir El Club de la Escucha Con un tema Del que ya hemos comentado algo Pero defiende la canción Como cada semana A ver Pues Esta canción Hace años Que no la escuchaba Yo la oía todas las noches Porque hubo una época Que me iba a una discoteca Que era El Sol de Jardines Estoy hablando de los años 80 Madrid En Madrid, sí El Sol y tal Una discoteca mítica y tal Y la ponían todas las noches Y a mí me daba como un estremecimiento Y ahora infinitos años después Me sigue conmoviendo Es de un grupo suizo Fíjate que cosa más rara Un grupo suizo Que se llamaban Double Lo creo Y no No volví a saber de ellos Pero Esta canción Es de una belleza Y sabes que A veces Por temor Se te mete una canción En la cabeza En bucle Y está ahí todo el rato Pues yo llevo ahora Como un par de meses ¿Ah, sí? Sí Se llama Capitán de su corazón Y me A mí me parece Una belleza Por nada De canción A por ella Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O la web de la SER O la web de la SER O la web de la SER